¿Qué es el nuevo desarrollo? Tienes que identificar sus respetas y evitar las opciones de los venezolanos. Tienes que identificar su vida, cienes que identificar las opciones de los venezolanos. miércoles y todo y haciente la chef hasta el caliente de marzo dejate y agua ya vi la lluvia de 2014 y ahora citó te llora el éxito 4 45 de la tarde dejarte en vivo a tautic del ita vantícal pasos el tic de transmitir ya calca es el tic de la vajita esto hola y hitzito te hoti y hacha motik delta luma tic anco y habilti que te cristo almende santis y haz in tibitilte yashkopotik tabazik op y ya chach yashka esikte el tibitik de kichotik ito y ichas pato bila votanik y te hat evitilte yashach y soltik de copayete kichotik ta ore ton y hitzinte yashas de chotik kawaiik te haes lumal te vantik alalte yashkote coptik ta apisilik y hitzte bitilte jate layalte avalil kuntik de jate bitilte aila te hach de junta campaña aila hach de bitilte yashchol veikte skopla lil te jate bitilte taswente yun te yash bakak biltik yashbapas batik ta afiliar taswente yun te seguro social seguro popular te jate bitilte yashkote avalil kuntik ta ore ton y hitzinte bitilte ta huuntik te vantik te vantik te vantik te vantik te vantik te ayte módulo etik te ya espasotik ta afiliarte ya snakante biltik te atelitik yun te postavane y hitzinte bitilte layalte avalil te jate bitilte yashkote avalil te jate bitilte yashkote avalil te jate bitilte yishak na aila ya sliheg te ahvalil ila jac hun ejemplu kiltik te vantik te vantik te yaxh de bitilte yashbapas batik te vantik te ya snakante biltik ta suente yun te ahagante segura popular te suente yun te magavinti yashbapas batik te konsulte yashbapas batik te kanspapas batik te yashbapas batik te xantik te shamell y hitzmeitzinte bitilte ahakme te hati sunil ihame te hati bitilte taswente yun te ma y a todos los que se han entendido y se han entendido que le han entendido como el E-Leal y el Hijo y el Hijo y el Hijo y las han hecho son los que han encontrado el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo en 2014 hay un millón quinientos mil en Chiapas hay un registro de un padrón de seguro popular y ya en el caso de un registro en Chiapas hay un registro de un registro de un registro de un registro tenemos un registro que hemos solicitado de un registro ennumber los registros hay hay un registro la que la la suerte y un día lecó hachel bélte en el coche nél tíg la suerte y un día lecó hachel bélte lec té háté calná tígte cháyxlúma y hitzín te bítilte y háté bítilte aite y a kíltígte aureto y hitzín te bítilte a tela kíltígte aite la jaktés coplállil te háté o reto te cháyxlúma y hitzín te la chóltígte aureyí y a kíltígte un videote hachelumad y levi leí este año como repito la meta es grande la meta es reafiliar a más de un millón trescientas mil personas e ir por doscientas mil nuevas personas más entonces el objetivo es el reto es grande aquí están todas las personas que colaboran en el seguro popular que van a estar dirigiendo esta campaña de reafiliación y de afiliación al seguro popular en donde vamos a llegar el número total va a ser de un millón y medio de chiapaneco y ha hitzín te bítilte le yalte a walil kuntik te jate bítilte le yalte un mensaje te le yalte el de copailleta toltik te jate bítilte aite bayelte tul te jate aite lo que emtelte sunil y te jate 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 bítilte y a kak biilte y jala mes no pil y jala mes yile yuunte jate y a kak bátik y ya kaktik te nascanelte y te jate yuunte de seguro popular te jate bítilte y a y te jate bántita y te jate y te jate y te jate tcer y te jate y te jate y ha hitzín te jate y rate a kak Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.